Lípidos parte 2, lípidos saponificables. En los lípidos saponificables, aunque ya empiezas a clasificarlos a partir de ácidos grasos, aquí aparece otra propiedad que vais a ver de los ácidos grasos, que son las propiedades químicas. Todos los lípidos saponificables son ésteres. ¿Por qué? Porque su hidrólisis van a poder romperse bien por una hidrólisis enzimática o bien por una hidrólisis química. Y cuando es por una hidrólisis química vais a ver que se forman jabones. Lo primero que tengo que saber es que para que se forme un lípido saponificable necesito primero que tenga un ácido graso. Ese ácido graso haya reaccionado con un alcohol y dé una reacción de esterificación y se forme por tanto el enlace éster. Y una vez que tengo ese enlace éster voy a poder romperlo. Cuando lo rompo lo puedo hacer de dos maneras. Introduciendo agua, que sería una hidrólisis enzimática. Necesito una enzima para que eso ocurra como las lipasas del tubo digestivo. O bien introduciendo un alcalis o una base dentro de ese enlace éster. Entonces se formaría un jabón o la sal del ácido. Esto que vais a ver que es importante. Entonces que es importante que para tener saponificación y tener lípidos saponificables. Es decir, necesito que exista un enlace éster. Y por lo tanto que haya una esterificación con un ácido graso. Bueno, aquí tenéis que los lípidos saponificables simples u hololípidos. Que vais a ver que son dos. Los triacillicéridos y las ceras. O mejor dicho, los acillicéridos y las ceras. Están formados solo por tres bioelementos primarios. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Tienen ácidos grasos. Por lo tanto están esterificando a un alcohol. Y la hidrólisis va a ser la ruptura de ese enlace éster. Ese enlace covalente que va a dar lugar otra vez al ácido graso. Si es un hidrólisis con agua. O si es un hidrólisis con una base. Va a dar lugar a la sal del ácido graso que es el jabón. Aquí tenéis un ácido graso. Este sería el ácido graso. Que va a reaccionar con un alcohol. Para formar el enlace éster. Esa es una esterificación. Y se desprende agua. Igual que hacéis con el enlace glucosídico. La reacción irreversible. Si yo aquí he desprendido agua. Si yo lo que hago es que entre agua la reacción. O sea, yo puedo romper este enlace éster. Por aquí para que se forme otra vez el alcohol y el ácido graso. Esa sería la hidrólisis que se llama entrada de agua. Y es con enzimática porque necesito una enzima para que ocurra. Encima es del tubo digestivo. Y esto sería una hidrólisis básica. Porque es completamente química. Entra el hidróxido sódico y rompe el enlace éster. Este enlace éster que se ha producido por esterificación. Se rompe. Dando lugar a la sal del ácido. O jabón. Y al alcohol. Aquí volvéis a tener lo mismo. Veis aquí. Este es un ácido graso. Que se produce una reacción química con un alcohol. Esto reacciona con esto. Con DH2O. Se forma el agua. Y se queda formándose el enlace éster. Que está uniendo al ácido graso. Este es el ácido graso. Y a la cadena del hidrocarbonado del alcohol. Esto sería para formar la reacción de esterificación. O sea que otra propiedad química que tienen los ácidos grasos son dos. Por un lado la esterificación. Y por otro lado la hidrólisis. Cuando la hidrólisis es con agua. Tal y como me dicen aquí. Por medio de una enzima. Es lo que ocurre en el cuerpo humano. Hacia la izquierda. Y cuando yo tengo la saponificación. Que es una reacción química. Es una reacción de hidrólisis. Pero química. Ocurre que el ácido graso. Reacciona. Con el hidróxido sódico. Y se forma la sal del ácido graso. Eso sería el jabón. Aquí lo volvéis a tener. Aquí tenéis el ácido graso más el alcohol. Es una reacción química que ocurre con el ácido graso. Con un alcohol. Hidróxido graso más alcohol. Eso se llama esterificación. Como tenéis escrito ahí en negrita. Reacción de esterificación. Entonces tengo el agua. Y aquí tengo el enlace éster. Que sería esto. Abierto sería. El enlace éster. Sería este. El enlace éster. Que es eso que tenéis aquí. Cuando yo quiero romper este enlace éster. Que tengo aquí marcado. Puedo hacerlo de dos maneras. Pero aquí solamente me viene una. Que es. Utilizando una base o alcalis. En este caso el hidróxido sódico. Que he hecho romper el enlace. Justo por aquí. Es una hidróxido química porque he tenido que utilizar una base para romper este enlace. Esto como tiene carga negativa y esto positiva se uniría. Y esto sería igual. Y aquí se quedaría el alcohol que he recuperado. Y esto sería la sal del ácido graso que yo tengo que sería el jabón. O sea la reacción de saponificación. Dentro de la clasificación de los lípidos saponificables tenéis dos. Los acilicéridos o grasas. Y el otro grupo son las ceras o céridos. Que es lo mismo. Todos se caracterizan porque son lípidos simples u hololípidos. Y son lípidos simples u hololípidos porque están formados solo por hidrógeno, carbono y oxígeno. Los bioelementos primarios. Entonces aquí empiezan hablando de que empiezas con los acilicéridos. Esto lo vais a ver luego. Los acilicéridos o grasas siempre van a tener en común que llevan la molécula de glicerina. Y pueden llevar tres, dos o un ácido graso como máximo. Porque yo puedo hacer el enlace éster con este OH, con este OH, con este OH como mucho tres veces. No puedo hacerlo más. Entonces aquí tenéis la glicerina unida a un ácido graso, a dos ácidos grasos y a tres ácidos grasos. Por lo tanto esto sería una grasa que está formada por tres ácidos grasos. Tres enlaces ésteres. Estoy esterificando a la glicerina y da lugar al triacilicérido, grasa neutra, condensando agua y liberando tres moléculas de agua. Si lo rompo, enlace éster, esto sería la esterificación. Pero en el tubo digestivo lo que ocurre es lo contrario, que yo rompo este enlace. Por lo tanto eso sería la hidrólisis enzimática. Aquí lo voy a hacer yo ahora. Yo lo que quiero hacer realmente es conseguir que una molécula que es la glicerina, que sería esta. Esta es la glicerina. Se va a unir al propano o propanotriol, que es lo mismo. Realmente es uno, dos, tres, propano, tres grupos OH. Uno H, dos OH, tres OH. Pro porque lleva tres carbonos. Y ano porque es un simple enlace. Entonces lo voy a unir primero a un ácido graso. Esto indica que es un ácido graso de cadena larga, pero con la que sea. Entonces lo que hago es condensar una molécula de agua. Y voy a condensar una molécula de agua entre un grupo ácido, que sería esto, con un alcohol, que sería esto. H2O. Condenso agua y se va a formar. Un mono, acil, glicérido o mono, glicérido. Y esta molécula, si yo me fijo, todo esto para mí es como si fuera polar. Todo esto va a ser global a polar. Porque esto es largo. Es carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Esto de aquí, toda la cadena es larga. Entonces esto va a ser completamente apolar. Pero aquí voy a tener polaridad. Porque tengo el enlace covalente polar porque ahí está el oxígeno. Una vez que tengo el mono, acil, glicérido, yo puedo seguir uniendo ácidos grasos. Entonces, ¿qué ácidos grasos voy a unir? Pues otro. ¿Qué puedo llamarle? Me voy a poner aquí al lado. Este es el ácido graso mío. Y lo voy a unir a uno de estos dos OHs de la glicerina. Lo voy a unir a este que está más cerca. Condenso agua. Y se me va a formar una estructura. Aquí tenía una de agua. Y aquí tengo... Ahora tengo otro enlace éster. Aquí había uno. El de arriba y el de abajo. Y ahora tengo un diacil. Glicérido. Que sigue teniendo una parte completamente apolar, que sería todo esto. Y una parte que todavía es polar, que yo puedo hacer todavía unirle otro tercer ácido graso. Puedo poner aquí un 3, que sería otro distinto. Poner un 1, que indica que este R y este R es el mismo ácido graso. Entonces voy a condensar otra vez agua para formar un enlace covalente. Y se me quedaría formada. Aquí yo había liberado también agua. Si lo miro como final, serían 3 moléculas de agua. 1 por cada enlace éster que he hecho. Esta molécula es completamente esto que se llama un triacilglicérido o triglicérido. Y esta molécula se caracteriza, aunque esto para vosotros es el ácido covalente polar. Claro, inmediatamente vais a decir que tiene polaridad. Esto está estabilizado por resonancia y tiene unas características especiales. Y toda la molécula por ello va a ser completamente, los enlaces que presenta son apolares. ¿Qué significa eso? Que va a ser importantísima. Esta triacilglicérido es el que yo puedo acumular libre y existe como tal solo. Porque el diacilglicérido y el monocilglicérido no están libres. Están formando parte de otras estructuras más complejas. Entonces esta molécula se guarda sin agua. Esta triacilglicérido. Y eso va a ser muy importante. Es apolar. Pero tiene un comportamiento entero completamente apolar. Cuando yo lo ponga en presencia de agua, va a huir del agua. Bueno, aquí tenéis que los acilglicéridos en realidad se pueden distinguir entonces en varios grupos. Mono, di y triacilglicéridos. Aquí tendrías lo que os he explicado. Con un ácido graso. Con dos ácidos grasos. Y con tres ácidos grasos. Aquí tenéis tres ácidos grasos de ácido palmítico. Los tres ácidos grasos son iguales. La glicerina condensando agua, formándose el enlace éster. Y formándose ahí la grasa o triacilglicérido. Lo tenéis aquí en tres dimensiones. Los ácidos grasos son completamente apolares. Y es importante porque es lo que voy a guardar yo luego en los adipocitos del tejido adiposo en los animales. Aquí tenéis las grasas de distinto origen. Saturadas e insaturadas. Que ya sabéis lo que son después de haber visto el tema anterior. Vamos a este tema, el anterior vídeo. Aquí tenéis paso a paso la formación de triacilglicérido. Aquí tenéis el palmítico. Que es saturado. Que se une por el ácido éster a la glicerina. Tengo un bono ácido glicérido. Aquí tenéis otro ácido graso. Para formar un diacilglicérido. Pero estos ya son distintos. Los radicales. Los restos. Por lo tanto, son tres ácidos grasos distintos. Es mixto. Porque tengo ácidos grasos distintos. Cuando los son iguales, se llaman simples. En este caso, vuelvo a tener un triacilglicérido. Aquí a la derecha. Tres enlaces. Esto se ha producido por esterificación. Y esto se ha producido por hidrólisis. Para allá, a la izquierda, va en hidrólisis enzimática. Aquí tenéis la propiedad de saponificación. Yo tengo aquí un triacilglicérido. Que quiero romper su enlace éster. Y lo voy a hacer por hidrólisis alcalina. Utilizo tres hidróxidos sódicos. Entonces, este enlace se va a romper. Y al romperse, esto que tiene carga negativa, se quedaría con esto. Dando lugar a la sal del ácido graso. Que es el jabón. Y tengo tres moléculas por tres jabones. Porque tenía tres ácidos grasos. Y recupero la glicerina intacta. Esto es lo mismo. Que habéis visto antes. Aquí tenéis otra vez tres ácidos grasos. Que se unen a la glicerina. Y forman un triacilglicérido. Y en este caso mixto. Porque los tres restos de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Supuestamente son distintos. Se ha producido una esterificación. Porque ha reaccionado. Esterificación es un alcohol. Más un ácido. Eso significa esterificar. Cuando reacciona un alcohol más un ácido. Y aquí ha reaccionado un ácido graso. Más tres moléculas de agua. Y ahora lo que hago es romper este enlace. Estoy saponificando. Porque vuelvo a utilizar. Un grasito. Algo químico. El hidróxido sódico. Saponifico. Y obtengo tres jabones. Uno. Dos. Y tres. Y recuperaré la glicerina libre. Bueno. Es importante. ¿Qué ocurre con las grasas? En cuanto a las propiedades. De las grasas. De los triacilglicéridos. Pues ¿qué me pasa? Que yo cuando dibujo un ácido graso. Bueno. Voy a ponerlo mejor así. Para que lo veáis. Que se ha esterificado con la glicerina. Si son ácidos grasos saturados. Eso no es aquí. Así. Ha salido un poco mal. Pero bueno. Yo creo que se entiende. Estas cadenas hidrocarbonadas. Esto es un triacilglicérido. Tengo aquí los enlaces ésteres. Estas cadenas hidrocarbonadas. Se quedan enfrentadas. Y como paralelas. Esta paralela. Esta. Esta y esta. ¿Qué ocurre? Que como son cadenas hidrocarbonadas. Carbonos con hidrógenos. Se van a quedar enfrentadas. Y estos van a formar. Tipolos instantáneos. ¿Qué se me van a formar entre ellas? Como visteis en el vídeo 1. Fuerzas de. Van der Waals. ¿Qué me pasa? Que a mayor número de fuerzas de Van der Waals. La movilidad de esto va a ser mayor o menor. Más fuerzas de Van der Waals. La movilidad es menor. Y entonces me los voy a poder encontrar en estado sólido, líquido o semilíquido. ¿Qué me va a pasar? Que cuando estoy en estado sólido tengo que tener muchísimas fuerzas de Van der Waals. ¿El punto de fusión cómo va a ser? Muy alto. ¿Por qué va a ser muy alto? Porque estoy en estado sólido. Tengo muchas fuerzas de Van der Waals. Y necesito mucha energía para poder romper esos enlaces. ¿Qué me va a pasar? Que me llamo Sebo. ¿Y de qué va a depender, por tanto? De que tenga un número alto de carbonos. El número de carbonos sea muy alto. Porque a mayor longitud de la cadena. Más fuerzas de Van der Waals. Y que tenga ácidos grasos saturados. Porque los ácidos grasos saturados no cambian de dirección la estructura. Por lo tanto, quedan enfrentados las cadenas hidrocarbonadas. Y puedo hacer mayor número de fuerzas de Van der Waals. ¿Qué me ocurre si en lugar de sólido ese triacil y cérido se encuentran en estado líquido? Lo que ocurre es que estos ácidos grasos que he dibujado aquí. Puedo tener un ácido graso. ¿Qué me ha pasado? Que cuando yo tengo los ácidos grasos insaturados, donde está el doble enlace, recordad que había un codo cambiado de dirección. Y entonces los ácidos grasos, las cadenas de ácidos grasos, si os fijáis, no se quedan enfrentadas en la misma dirección. ¿Qué observo yo? Que están movidas. ¿Qué ocurre entonces? Que el número de fuerzas de Van der Waals va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque tengo insaturaciones. Que cambia la dirección de la cadena hidrocarbonada. Por lo tanto, cuando me encuentro en estado de líquido, tengo menor número de fuerzas de Van der Waals. Porque lo que tengo son ácidos grasos insaturados. Entonces, es importante que los triacilicéridos tengan ácidos grasos saturados o insaturados porque el punto de fusión varía. Y cuando tengo mantequillas, estoy en estado semisólido o semilíquido. O sea, tengo tanto ácidos grasos saturados como insaturados. Esto existe como una curiosidad a este nivel vuestro. ¿Qué me ocurre con las margarinas? Pues las margarinas, que llaman de origen vegetal, realmente están manipuladas por la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque yo parto que estos, los cebos, están en los animales. Y los aceites, están en los vegetales. ¿Qué me pasa? Y eso está en los animales, ¿vale? Las mantequillas. La margarina, yo cojo lo que tengo, que es un vegetal, que es un aceite. Y aquí hay una insaturación. ¿Qué voy a hacer? Intentar quitar esa insaturación para convertirlo en saturado. Y que esté en estado sólido, que es como está la margarina. ¿Qué voy a hacer a este enlace? Meterle hidrógenos. Lo que llamáis aquí hidrogenación. Meto hidrógenos para romper este enlace. Y mi ácido graso insaturado se convierte en saturado. Pero su origen es vegetal, ¿vale? La margarina, por eso, como es vegetal, se piensan que es como mejor. Pero realmente hay un comportamiento de la industria alimentaria que utiliza sustancias. O sea, que hay una manipulación química. Y luego otra importante propiedad. Esta sería la primera. Esta segunda también es muy importante. Que es completamente apolar. Por lo tanto, es completamente insoluble. Si yo mezclo agua y aire, grasa, se colocarían como tenéis aquí. El agua es más densa, abajo. La grasa, la película superficial, en contacto con el aire. Son de baja densidad, flotan sobre el agua. Bueno, aquí tenéis lo que os he dicho antes. Que puede haber hidrólisis química o enzimática. Y os lo vuelven a explicar aquí cómo se consigue la saponificación. Funciones importantísimas. Las funciones de los triacillicéridos. O grasas neutras. Tiene tres funciones. Primera. Segunda. Y tercera. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que los triacillicéridos o grasas neutras tienen estas funciones. Los triacillicéridos. Su función sería hacer triacillicéridos. O los mono. O convertir luego parte de la estructura del ácido fosfatídico que vais a ver. Entonces, la primera función que tiene es la de reserva energética. La siguiente es la de aislante térmico. O sea, si yo tengo una estructura grasa en mi cuerpo. Voy a sentir con menor intensidad las variaciones de temperatura del medio externo. Y luego amortiguador mecánico. ¿Por qué? Porque cualquier golpe va a estar, si os pegáis un golpe en la palma de la mano que hay grasa, cualquier golpe que yo me vaya a dar va a estar amortiguado. La que es importantísima, porque luego desarrolles muchas veces a lo largo del curso, es la reserva energética. Si yo osido una grasa o osido un glúcido, no obtengo la misma cantidad de energía bioquímica de ATP. En un caso obtengo 9 kilocalorías mol y en otro 3,75 kilocalorías mol. ¿Y por qué es esto? Por el grado de oxidación. Una grasa está más reducida. Es decir, menos oxidada. Y como yo lo que hago cuando quiero sacar la energía es oxidar la molécula de grasa, tengo que oxidarla, tengo que tardar más tiempo y tengo más etapas de oxidación. Por lo tanto, voy a obtener más energía. En un glúcido va a estar más oxidada, o lo que es lo mismo, menos reducido. Por lo tanto, voy a obtener menos energía porque tengo menos etapas por las que voy a sacar lo que tengo dentro, que es la energía bioquímica. Entonces aquí lo tenéis, ¿vale? Las ventajas son la reserva energética, se guardan en los adipocitos. Y os preguntarán en qué lugar concretamente son los adipocitos, que son las células animales del tejido adiposo que visteis el año pasado. Aquí os dicen, los ácidos grasos son los carburantes metabólicos que suministran una mayor cantidad de energía mediante su oxidación en las mitocondrias. Es esto que os he dicho hace un momento, es esto. Cuando yo osido, libero las mitocondrias, que es un orgánulo, tanto animal como vegetal, libero más energía de las grasas que del glúcido. Y la razón es porque ésta está más reducida, tiene más etapas de oxidación. Sin embargo, cuando yo tengo un exceso de cualquier nutriente y no puedo almacenarlo porque ya no puedo almacenarlo de ninguna otra manera, cualquier nutriente en exceso se va a convertir en grasas. Puede ser un glúcido, puede ser una proteína, puede ser una misma grasa que ya esté, o sea, un ácido graso que se va a almacenar en grasa. Entonces lo tengo en el tejido adiposo en animales, en los adipocitos, o en forma de aceite, en las laculas, o en las semillas, en las plantas oleaginosas. Y, importantísimo, ¿por qué yo elijo almacenar grasas en lugar de otra cosa en exceso? Es decir, todo lo que yo pueda almacenar hasta que mi corazón aguante van a ser grasas. ¿Por qué? Porque se almacenan sin agua. Porque son completamente hidrófobas, por lo tanto, apolares. Entonces es importante porque cuando almaceno la grasa no entra detrás el agua, detrás de la grasa, y no varía la presión osmótica. O sea, llega un momento que si yo guardo algo dentro de la célula y para guardarlo necesito que entre agua, 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 que entre agua. Ocurre lo que habéis visto con las sales minerales. Empieza a entrar agua, aumenta la presión osmótica y se rompe la célula. Y aquí no ocurre eso. Bueno, aquí tenéis esto explicado también. ¿Qué ventajas tienen los lípidos que se almacenen frente a los glúcidos a largo plazo? Pues bueno, a pesar de ser difíciles de transportar porque son insolubles en agua. Los lípidos se refieren a los triacilglicéridos o triglicéridos. Pues ¿qué les pasa? Pues que contienen más energía cuando los oxidos obtengo más energía, 9 kilocalorías mol o por gramo, cuando oxido un triacilglicérido, un ácido graso, que cuando oxido un glúcido, que son 3,75 kilocalorías o 4 kilocalorías, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que yo, para almacenar la misma cantidad de energía, tendría que acumular una montaña mayor de glúcidos que de lípidos, porque los lípidos ocuparían menos espacio para almacenar la misma cantidad que si cogiera glúcidos. Y eso es porque uno está más oxidado que el otro. Más reducidos los lípidos, los triacilglicéridos y los otros más oxidados. Importante, son totalmente insolubles, no requieren ningún aporte de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito menos masa corporal porque es como que guardo en una mochila todo grasa grasa y cuando yo quiera sacarlo, toda esa grasa se convierte solo en energía. Si yo guardo en esa mochila parte de glucógeno, en los glúcidos que habéis visto en el tema anterior, pero con agua, mi mochila, cuando yo quiera sacar la energía, está llena de agua y de glucógeno. Cuando yo vaya a sacar el glucógeno, obtendré energía, pero del agua no se obtiene energía. Con lo cual, para almacenar algo como el glucógeno, necesito más espacio. Para almacenar la misma cantidad de energía. Y la ventaja de los glúcidos, bueno, y esta ventaja que también no está aquí puesta, pero es obvio también, los animales son móviles, entonces a mí no me interesa llevar encima lo que no me va a aportar energía. Si yo me voy a mover, necesito que todo lo que yo viera en una mochila y lo que cargue con ella sea algo que luego cuando yo lo quiera sacar, produce energía. Y en este caso, obviamente, si me importa guardar grasas, pues solo va a las grasas y ocupan todo el espacio necesario y guardar algo que no me va a producir energía. Tengo que moverme. ¿Ventaja de los glúcidos a corto plazo frente a los triacilnicéridos? Pues que se digieren más fácilmente, se liberan más rápidamente las energías que guardan ellos porque tengo menos etapas de oxidación. Bueno, tanto tardo menos en hacer el proceso. Y bueno, también se transportan más fácilmente porque son solubles en agua. Aquí tenéis una pregunta de lavado que también podéis hacer otra y otra. Luego tenéis el otro grupo de ololípidos que son los céridos o las ceras que se caracterizan porque están formados por un ácido graso y un monoalcohol. O sea, una cadena hidrocarbonada muy larga que solo lleve un grupo H, no pueden llevar más. Y el ácido graso tiene que ser muy largo. Se esterifica y da lugar al enlace éster. Esto y esto reacciona. Se condensa una molécula de agua y se forma el enlace éster y se forma la cera, que sería todo esto. Y la cera es completamente apolar, o sea, es completamente hidrófoba. Le pasa como al triacilicérido. Pero, ¿qué le pasa? Que es tan apolar, que tiene otras funciones. Es insoluble en agua, por tanto, y una de las funciones que va a tener es que impermeabiliza, además de proteger, como vais a ver ahora. Aquí tenéis la cera formada por un ácido... Esto es un alcohol de cadena muy larga, monoalcohol. Fijaros, aquí tengo 30 carbonos. Y el ácido palmítico forma el enlace éster. Y esto sería la cera entera. Es una reacción de saniponificación. Un ácido más un alcohol. Aquí tenéis donde los voy a guardar. Pues, como tengo función de protección, revestimiento, impermeabilizante y suavizante, pues recubre la piel, el pelo y las plumas. De hecho, las plumas de las aves acuáticas están recubritas de cera para que cuando entren en el agua, no absorban el agua y luego no puedan volar, porque pesaría muchísimo. Luego tenéis a los insectos, que forman parte de su esqueleto. Y las plantas, cuando la manzana de blanca nieve, la sacáis brillo, ese brillo son de esto, de las ceras. Protege de la pérdida de agua y del ataque de los insectos. Aquí tenéis la formación de un cérido. Tienes un ácido de 16 carbonos, saturado, con un alcohol, monoalcohol. Se forma el enlace éster, desprendiéndose agua. Y ahí tenéis la cera de las abejas, también. También tenéis una protección en los oídos, ¿no? El cerumen de los oídos también sería una cera. Veis aquí la manzana de blanca nieve, aunque era roja, pero también brillaba. Y aquí tenéis las abejas. Aquí tenéis los animales acuáticos, que todos tienen ceras o céridos protegiéndoles. Y estas son preguntas de lavado que podéis ir haciendo en relación a los solo lípidos o lípidos simples. Aquí te dicen que utilices esquemas para definir un acillicérido. Significa que yo me pueden preguntar una fórmula que yo la vea y sepa que es un tríacillicérido o un acillicérido en general. Pero también me pueden decir en lavado que dibuje un tríacillicérido. Que es lo que es lo que tenemos.